Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo fastboot en motorola moto g9 power. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo y suelta los botones cuando veas esta información y ya estamos en el modo de recuperación. Para salir de este modo hay que simplemente elegir la opción Start para reiniciar el dispositivo. Para eso usamos los botones para subir y para bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio el teléfono se reinicia desbloqueamos el dispositivo y así acabamos de salir del modo fastboot Muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal Hasta luego Hasta luego